¿Qué es la clave específica? Habíamos generado un par de clavos, lo hemos puesto dentro de la zona y habíamos visto que firmaba la zona respectiva. Esto es por si acaso firmar. Este era un proceso manual. El día de hoy vamos a ver el proceso automático, que es lo mejor, que es lo que podemos hacer. En el proceso manual hemos incluido ambas claves. Includen el archivito de configuración de zona, ¿verdad? Ya. Estos certificados, por si acaso, ya han expirado. Perdón, certificados. Estas claves públicas ya han expirado. Ya no sirven. Esto cuando no le pones fechas ni rangos, lo generan por una equivalencia, por un intervalo de un mes. Desde ese tiempo hasta ahora, ya no funciona. Por eso hay que hacer una actualización constante y generación del par de claves. Tanto para el KSK como para el ZSK. Hasta aquí hemos llegado esa vez. El segundo taller ha sido más explicativo, más para sobre algunas dudas hasta acá. El día de hoy, compañeros, vamos a entrar ya directamente a explicar qué estamos haciendo. Simplemente para recordar, compañeros, para entender qué es DMSSK, voy a hacer otra vez la secuencia. Habíamos dicho que una PComputadora, un joven que está sentado en una computadora, mínimamente va a tener un IP y un servidor DNS. Este DNS es el decursivo. Se lo llama también desolver, decursivo o caché. Cuando un usuario ingresa por internet utilizando cualquier navegador, lo primero que va a hacer es consultar este nombre de dominio para averiguar qué IP tiene. El funcionamiento, el objetivo del DNS es cambiar de nombre a número IP. Esa es la función principal del DNS. Como este joven está buscando a www.avi.bo, está buscando el IP relacionado con el nombre. Después habíamos dicho que este servidor DNS recursivo va a buscar dentro de su base de datos internas, dentro de su caché, si ya tienes registrado el IP que pertenece a ese nombre de dominio. En caso de que no tuviera, lo va a mandar al root server. Y aquí está la clave. Cuando lo manda al root server, le pone un identificador único. Es decir, le va a poner a esa pregunta, ese ID. Y va a esperar las respuestas para ese número ID. ¿Por qué está marcado como un negrito? Eso es lo fundamental de la existencia de DNSSEC. Cuando este recursivo no tiene dentro de su base de datos interna el IP relacionado a www.avi.bo, lo manda a los root servers, averiguando. Y le va a poner un ID. Es ID, compañeros, es la clave de todo. Aquel servidor root server va a responder al ID 2672, indicando que está delegando la administración del nombre de dominio.bo a este servidor DNSSEC. Delegación, es decir, que está apuntando a otro servidor. Y al recibir este servidor recursivo, la pregunta lo transfiere a este servidor que acaba de responder, el root server. Es decir, preguntando por www.avi.bo. Y este servidor del nick.bo va a responder a la pregunta 2672, el de arriba. Y le va a indicar, sabes, yo no lo manejo a esta zona. Yo delego este nombre de dominio a nca.avi.bo. Y como este servidor ya tiene lo que necesita para ir a preguntar a este nuevo recursivo. Y voy a ir a preguntar al servidor de nca.avi.bo, preguntando el IP de www.avi.bo. Y aavi va a responder, sí, efectivamente yo manejo a este servidor, a este nombre de dominio. Y le va a responder el nombre, el IP y el tiempo de vida. ¿Ese tiempo de vida para qué se ha indicado? Para que este servidor recursivo, resuelve o cualquier, como se llaman ustedes, lo guarde en su memoria interna por el tiempo que está resolviendo. Y después habíamos indicado que el usuario ya tiene el IP, puede navegar tranquilamente al sitio web. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de todo este sentido, compañero? Efectivamente, otro ejemplito. El mismo joven, entrando a www.avi.bo. El servidor lo va a ir a preguntar a los observers. Y viene a preguntar a los observers, lo primero que va a hacer es, quiero saber el IP de www.bo. Está esperando una respuesta para este ID. Es decir, la pregunta número 272. Está esperando que alguien le mande la respuesta. Ahí es donde entra el atacante. El atacante no sabe qué IDs ha mandado a consultar. Y empieza a enviar, aleatoriamente empieza a enviar respuestas. Y si por cosas de la vida le da, es decir, va a mandar la respuesta 2672. Y este va a recibirlo porque no tiene nada más que validar. Simplemente está esperando la respuesta a este. Y estos atacantes tienen un ancho de banda gigantesco. Esto no pasa en los observers, pasa en los DNS de abajo. Eso digamos que está pasando ya en el DNS de avi.bo, que no tiene mucho ancho de banda. Y por hecho va a responder, va a tardar en responder más segundos que el atacante. Y el atacante, como tiene ancho de banda, mostró, se manda en el paquetes respondiendo a esta pregunta. Lo que va a recibir desde ese recursivo es un IP falso. Y dentro de su caché, lo va a guardar todo el TTL que indica esa respuesta. Por lo general, estos TTL son grandes, un mes, una semana, no son cortos. Es decir, este servidor va a estar envenenado su caché. Es decir, no va a tener caché válido por una semana al preguntarme a www.vabi.bo. Y obviamente cuando un usuario recibe, no sabe a dónde le va a apuntar, y le apunta a otra página que nada que ver. Este es el motivo fundamental, compañeros, de por qué existe DNSSEC. Se tienen que validar las respuestas. Es decir, el servidor de acá, lo que manda tiene que ser validado por él, recursivo. Y ahí es donde se aplica el tema de firma digital. Pero esta parte se entiende. Esta es la naturaleza del por qué de DNSSEC. El gran inconveniente es esto. Está esperando la respuesta para un ID. Y estos solamente son 15 bits, son pequeñitos. 65 mil combinaciones por una computadora actualmente no es nada. El problema no es los con root server, los root server son monstruos. Digamos que esto es nsabi.bo. Tiene un 2 metros de ancho de banda. Al responder esto va a demorar segundos, pero otro está atacando con miles de segundos. Y el gran problema es que se envenena su caché. Este servidor por una semana no va a volver a preguntar. ¿Se entiende del por qué el DNSSEC? Muy bien, compañeros. Durante la letra no les explicaba. Simplemente para recordar. DNSSEC no maneja certificados digitales. Maneja criptografía asimétrica. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay un certificado digital. Donde indica que esta persona tiene esta clave pública. Y aquí, compañeros, lo fundamental. Ya se maneja varios tipos de registros. El DNSSEC, compañeros, es donde se almacenan las claves públicas. Del KSK y el ZSK. El DNSSEC es donde se registran los firmados digitales de cada registro. Enseguida les muestro un ejemplo. Este DS, compañeros, es para mandar a tu proveedor. Si ustedes tienen un dominio .bo, van a mandar este DS a su proveedor. El KSK, ya se ha indicado para qué es. Y el ZSK. El KSK es para firmar a la otra clave pública. Para eso no más es. Y el ZSK es para firmar al registro NS, tipo A, cualquier tipo dentro de la zona. Delegación, compañeros, hay que entenderlo bien. Cuando ustedes ponen un NSSE, digamos, jose.avi.bo, ese José lo están delegando a otro servidor. Ya no tienen ustedes autoridad sobre eso. Pero si no manejan NS y todo este A, A, y SENA en otro tipo de registro, ustedes sí van a tener autoridad sobre eso. Cuando nos compran un dominio a nosotros, digamos, presidencia.bo, nosotros lo que hacemos es delegarles la administración totalmente a su servidor. Usted ya lo ha visto en la anterior clase. No sé si es bueno recordar. ¿Qué teorías simétricas? ¿Utilización de una sola clave para inquietar y desincriptar cualquier mensaje? Y la teoría simétrica, que es la base del certificado digital, del certificado que manejamos actualmente para todo el CCL, para TLS, cualquier tipo de seguridad que queramos brindar. Es obviamente la utilización de un par de claves, pública y privada. Esto ya lo hemos visto en la anterior vez. Juan quiere mandar un mensaje seguro a Ana. Va a jalar su clave pública. Va a cifrar el mensaje. El mensaje viaja cifrado y la única persona que va a poder abrirlo va a ser la que tiene la clave privada. Ambas claves son únicas, son relacionadas. Es decir, esta clave pública no puede tener dos claves privadas. Esta clave privada no puede tener dos claves públicas. Eso rompería toda la jerarquía. No existe o por nuestra hora no la han encontrado. Y obviamente, como es única, el mensaje va a llegar y solamente Ana va a poder descifrar porque utiliza su clave privada. Esto es un nuevo compañero. Hay que entenderlo que es firma digital. Tenemos a Ana y Juan. Ana genera un par de claves como nosotros hemos generado. Digamos que es un KSK, clave pública, su clave privada. Este es .K y este es .Private. Acá Ana tiene un mensaje. Puede ser un documento, puede ser un registro. Un registro me refiero a estos compañeros. Un registro, compañeros. Entonces, esto es un tipo de registro SOA. Hay también NS. Hay de todo. MX. A esto se llama un registro. A esto, en el ejemplo compañero, lo va a cifrar, lo va a firmar. Acá en el ejemplo está como datos, como un documento. Pero piensen que lo va a firmar a todo el registro. Como tiene ya el par de claves generados, el punto K y el punto private, va a agarrar a este documento o a este registro y le va a aplicar una función hash. Puede ser MD5, SHA1, SHA2, cualquiera que ustedes manejen. Lo que va a jalar es, lo que va a generar es un código único. Es un código único que identifica esto. Es decir, si lo cambiamos un puntito a este documento, su código va a ser diferente. Después, compañeros, utilizando su flyer privada, va a cifrar al hash, no al documento, sino al hash. El hash que hemos obtenido de este documento va a ser cifrado con la clave privada. Y acá está el documento ya cifrado. Cifrado se oculta para ocultar la información. Muy bien. Lo que después corresponde, compañeros, es que la clave pública, junto con la firma digital, al cifrado del hash, se llama firma digital. Ambas cosas son agregadas como cabeceras al documento. Es decir, el documento que antes estaba sin cabeceras, se agrega nuevas cabeceras. Uno es la firma digital, esto es el hash, el encriptado del código hash. El otro es la clave pública, esto. Esto es un documento firmado digitalmente. Ahora, ¿cómo lo va a validar Juan? Juan va a agarrar el documento que le ha enviado Ana. Como tiene la firma digital y la clave pública, los va a separar. ¿Para qué? Tiene los datos. Tiene la firma digital y tiene la clave pública. La firma digital lo va a separar. Y también los datos. Posteriormente, compañeros, a estos datos, va a ser el mismo procedimiento que he hecho acá. Es decir, va a sacar una función hash de esto. Y después, compañeros, para la firma digital, que es la encriptación del código hash, lo va a descifrar con qué? Utilizando la clave pública que ha sido adjuntada en este proceso. Es decir, la clave pública que está dentro, como cabecera dentro de este documento, va a ser utilizado para descifrar el código hashado que tenemos. Y obviamente, tienen que igualar ambos. Si no igualan, compañeros, esa firma digital no es válida. Es decir, al documento este lo han cambiado. Porque basta que apliques un cambio, un punto, un espacio, el hash es diferente. Esto es firma digital, compañeros. Esto es lo que se utiliza también en el tema de firmado de registros. ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende? ¿Dudas? Hasta acá. Es la base, por si acaso. Muy bien, compañeros. ¿Cómo trabaja con DNSSEC? Este servidor ya tiene implementado DNSSEC. El otro también. Este es un validador. Este va a tener habilitado una casita que tiene que habilitarse y validar DNSSEC. Lo mismo. El joven está buscando una página web, que es www.avi.bo. Le va a poner un identificador. Le va a pedir a preguntar a root server avi.bo. Y este servidor le va a responder lo que responde normalmente. Indicando que está delegando la administración a DNSSEC.bo. Pero también le va a devolver, ¿qué? Un registro firmado de esto. Es decir, ya le voy a devolver dos cosas. Vamos a preguntar acá. Esto es lo que devuelve cuando pregunta. Normalito, sin DNSSEC. ¿Verdad? Se está devolviendo que están delegando la administración de ADSSEC a DNSSEC.bo. Confirma compañeros. Devuelve dos cosas. Les devuelve, ¿qué? El DNSSEC y su IP correspondiente y sus firmados digitales. Esta firma pertenece a este y esta firma pertenece al otro. Cada registro lo firma. ¿Y dónde se guarda esa firma? En estos registros. RRSSEC. Recurso firmado. En el ejemplo, compañeros, está pasando eso. Nos está devolviendo el DNSSEC, el servidor que adminsa los .bo y su tipo de firmado. Ambas cosas te va a devolver. Y cuando tu servidor recursivo lo reciba, ¿cómo va a validar que esta firma digitalmente es válida? Es decir, esto que está firmado digitalmente sea válido. Tiene que obtener la clave pública. Y va a volver a preguntar al servidor que le ha respondido esto. Y va a preguntar si la clave pública y este servidor le va a responder de tipo DNSSEC. En este tipo de registros se almacena la clave pública del KSK y de la ZSK. Si se dan cuenta, compañeros, ya se incrementa que hay más franja. Hay más, necesita más ancho de banda. ¿Por qué? Aparte que les devuelva un paquete más grande porque manda dos informaciones y tiene que ser un recorrido más para validar. Necesita la clave pública para desincritar y validar que sea eso. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que el anterior ejemplo. Prácticamente lo mismo que esto. Este es mi servidor de mí. Yo todo esto lo voy a firmar y le devuelvo al servidor recursivo. El servidor recursivo para validar todo esto que va a necesitar. Tiene la firma digital. Tiene también los registros. ¿Qué le falta? La clave pública. Es por eso que va a ser otra pregunta para que le devuelva el DNSSEC. ¿Se entiende? Así es como trabaja DNSSEC. Consultas hasta acá. Lo que tienen que comprender compañeros es que cada registro va a tener relacionado su firma digital. Y lo que les devuelve ya no solamente el registro que ustedes están buscando sino que devuelve su firma digital correspondiente. Y para validarlo necesitan la clave pública para poder verificar que este servidor realmente quien dice C y validar lo que él se ha devuelto. Obviamente si van a cambiar de servidor no lo llevo a hablar. Ahí este servidor lo va a desechar. ¿Se entiende? Consultas. Curas. Y obviamente lo demás se repito. Hasta acá consultas compañeros ya más toda práctica. Lo que vamos el día de hoy compañeros es ya automatizar ya no hacerlo manual. Si bien vamos a tener que generar el par de claves siempre. Se puede automatizar eso pero es muy riesgoso. Están dejando un servidor al aire para que generen solitos esas cosas. Y esto por si acaso no es como DNS normalito. No sirve su servidor. No puede generar el par de claves que son que ya no sirven los que han expirado. El DNS de hermit pues va a desechar desde la raíz ya se va a cortar. Muy bien compañeros. Esto es la... ¿Sí por qué? Está empeñado en implementar esto porque somos administradores de los DNS y por qué es importante por la seguridad que brinda compañeros. Ya lo habíamos probado hace tiempo la implementación en 2013 y 2014. No lo hemos podido implementar ¿por qué? ¿Por qué creen? Un ancho de banda. Correcto. En ese tiempo tener un ancho de banda de 20 megas era ilusión o era muy caro demasiado caro. Ahora más bien desde hace dos años más o menos está a reducir bastante el consumo de ancho de banda aquí en Bolivia. Ya es más accesible. Ya es en bolivianos antes de en dólares. Obviamente esto es para evitar que haya sitios maliciosos. La seguridad se está implementando en todos los niveles. También con IPv6. Tenemos un cronograma ya elaborado compañeros. Capacitación e investigación lo hemos hecho desde el 2010. Pruebas internas de NSC que ya lo hemos realizado hace bastante tiempo y seguimos haciendo pruebas cada día salen nuevas cosas. Registro de NSC.vo y prueba de infraestructura que ya tenemos el de NSC.vo y funciona. Acá pueden ver. Acá tengo los root servers. Los root servers cuando yo pregunto cualquier nombre de dominio me van a delegar al servidor de .vo. Obviamente el .vo no está firmado digitalmente. Si suena no está firmado no te va a salir nada ahí. Pero a partir de NSC yo ya tengo firmado el de NSC.vo ya está firmado digitalmente. Ya está al nivel que nosotros queremos hasta .nsc.vo ya tengo firmado digitalmente. Lo que nos falta compañeros es firmar la zona .vo pero la idea de los compañeros no es simplemente firmar esto. Es que tienen un nivel de este nivel. ¿Por qué? Muchos países especialmente sudamericanos ya han firmado su zona. No tienen ni un usuario con NSC. que no tiene sentido. Igual va a repetir con el Banco Central y va a implementar. ¿Se entiende verdad compañeros? Este gráfico ¿cómo se interpreta? Los root servers verifican que todo este tenga firma digital. La zona .vo no está firmado digitalmente pero a partir de NSC.vo sí ya está firmado digitalmente. ¿Por qué me salen dos burbujitas? Tengo dos claves públicas generadas que vamos a ver en este momento. Y obviamente como tengo dos claves públicas para KSK y dos claves públicas para ZSK este todavía no va a estar vigente. Enseguida les explico por qué. Solamente uno va a ser utilizado. Después compañeros tenemos capacitación en entidades públicas en septiembre esto es lo que estamos haciendo el día de hoy y la última capacitación se va a hacer a principios de octubre es la última ya esta es la penúltima porque todavía no vamos a llevar el tema de NSC que es el tema de no existencia si no implementamos ese protocolo nos van a poder hacer todos los dominios que no existen van a poder enumerar después compañeros tenemos presentación de las políticas y procedimientos de NSC ahí vamos a decir vamos a indicar Kikosa nosotros vamos a ir para garantizar que todo funcione Kikosa les vamos a exigir a ustedes para que su dominio también funcione de forma adecuada y en noviembre compañeros vamos a firmar Tazona.bo y obviamente en diciembre el banco central estaría entrando como primer nombre dominio.bo con DNSSEC a nivel cliente en diciembre no tocamos nada ¿por qué? si es ¿no sería? en todo noviembre noviembre ¿quiere ser un cronograma ya aprobado que tenemos? y obviamente este capacitado lo vamos a extender nomás queríamos hacerlo oír a todo pero no nos va a dar tiempo además se aburre rápido la idea compañeros que entiendan hasta acá alguna pregunta obviamente los que quieran registrar o sea los que quieran mandarnos su DS en diciembre lo van a poder hacer ¿cómo van a mandar? enseguida les voy a explicar va a haber un formularito cargar DS y eso nosotros lo vamos a apuntar directamente a su servidor DNSSEC nosotros ¿cómo vamos a trabajar compañeros? nuestra infraestructura actualmente es de la siguiente manera tenemos un sistema y tenemos dentro del sistema un DNSSEC maestro nuestro DNSSEC maestro este DNSSEC maestro está oculto no está con IPI pública es decir no pueden llegar desde afuera y tenemos un DNSSEC esclavo que sí tiene IP pública y tiene IP interna es el relacionador es decir el DNSSEC maestro es el esclavo este esclavo se encarga de delegar a los DNSSEC secundarios que tenemos a nivel mundial entre ellos está DNSSEC.bo que es nuestro desayudador del país de Francia de Brasil y este es el más importante de ANICAS.bo y lo han explicado una vez ¿termino? es tener varios repetidores de su servidor de DNSSEC en varios lugares lo que vamos a hacer nosotros compañeros como AdSip es mantener todo esto ¿por qué? vamos a implementar otro servidor que va a ser encargado de firmar digitalmente de forma automatizada y obviamente este servidor va a tener la seguridad correspondiente es decir no van a poder acceder desde red solamente desde una área de la extinidad va a ser el DNSSEC esclavo del DNSSEC maestro y este va a ser el esclavo de este el esclavo del esclavo que se puede manejar así obviamente si este esclavo nos hemos equivocado en firmar algo se va a caer lo que nos permite poder subsanar cualquier falla que haya si lo pondríamos aquí el firmador si ese esclavo se caería por el DNSSEC para evitar problemas lo hemos aislado a un lugar acá es donde nosotros vamos a monitorear que todas las zonas estén firmadas digitalmente si hay un error un punto por atrás un punto o menos ustedes saben la configuración DNS es muy especial un espacio en blanco no nos va a funcionar acá tenemos actualmente monitoreos no se puede caer el punto o menos se imaginan la demanda que nos pueden llegar toda la banca está con nosotros todas las entidades públicas están con nosotros Entel está con nosotros todos los proveedores ISP están con nosotros pues es escándalo se ha caído una vez en el 2006 no pero no había DNS secundarias no se ha puesto como objetivo colocar DNS secundarias en todos lugares ¿y en qué consiste compañeros? esto es para nosotros por si acaso no es obligatorio que les repitan ustedes nosotros lo que vamos a hacer ¿qué es? tenemos un DNS que va a ser encargado de firmar las zonas de ustedes tenemos un sistema operativo tenemos un servidor DNS de esclavo tenemos un HSM este es un token de seguridad como eso que compramos para firmar digitalmente donde se guarda la clave privada y la clave pública y el certificado digital en este caso simplemente la clave pública y la clave privada esto es bastante caro dependiendo del modelo nosotros tenemos en PSI el servidor que tenga configurado el DNS esclavo que les mostraba anterior va a tener su HCM obviamente lo mismo que hacemos nosotros actualmente en el laboratorio crea una carpeta donde está la clave pública y la clave privada el KSK y el SOTSK CTSK es decir para firmar digitalmente la zona va a tener que acceder al HCM jalar la clave privada y firmar la zona respectiva lo mismo que el XPSK y el flujo es mando la zona punto BO y lo que me va a devolver es el BO punto zona es decir firmado la zona voy a repetir esta estructura es para nosotros nosotros somos TEPLEBLEDOMAY tenemos que garantizar que esta clave no se lo lleve cualquier persona imagino que mañana me voten y me lo lleve todo esto hay que garantizar el servicio muy bien compañeros hasta acá alguna consulta lo que tienen que tomar en cuenta es se incrementa el ancho de demanda porque hay más tráfico hacia tu servidor de NESE porque es dos veces consultas y además el tamaño del paquete crece consultas hasta acá por el caso también ya estamos entrando al mundo estamos coordinando con ENTER para conectar el IPv6 entonces ya puede darles por si acaso aprovechando aquí los compañeros muy bien compañeros para manejar compañeros hay que comprender bien el concepto de KSK y ZSK firmado de clave firmado de zona ¿a qué me refiero? el CTSK compañeros es para firmar la zona que tienen autoridad ¿a qué te llaman autoridad? al ns.jose.bo IN A todo ese registro eso ustedes tienen autoridad eso lo pueden firmar y el KSK que es para firmar claves es para firmarle a la clave pública de este les muestro la clave de este la clave de este la clave de este no Vuelvo a repetir compañeros DNCK es la clave pública del KSK y ZSK ¿por qué habrá dos? ¿cuál es la diferencia aquí? la anterior me mencionaba ¿cómo sé que este es el KSK? y este es el KSK este banderita es la clave compañeros 257 es para KSK acá estamos abajo 256 esa es la clave pública del EZSK y 257 es para KSK el KSK firma al otro a la otra clave y el ZSK firma a esto firma esto es decir nsadc.dns.bo su firma digital es utilizando la clave privada del CTSK eso también el IP es firmado digitalmente por la clave privada del CTSK y para que puedan descifrar esta firma como hemos hecho en el ejemplo tienen que tener la clave pública y su clave pública del CTSK donde se almacena el DNCK que tiene la banderita 256 vuelvo a repetir compañeros RR-SIC significa recurso firmado siempre va a tener un registro que no está firmado con su firmado estas dos cosas devuelve cuando ya preguntas por quiero saber el IP de un servidor si tiene DNCK habilitado te va a volver estas dos cosas ¿qué tienes que volver a preguntar? tienes que ir a volver a preguntar su clave pública para poder descifrar esto como hemos hecho en el ejemplo aquí hay unas recomendaciones compañeros obviamente el KSK va a ser siempre de mayor tamaño este tamaño es bastante grande para ustedes debería ser la mitad es decir 2048 nosotros vamos a aplicar 4096 puede ser top level domain y obviamente lo que vamos a aplicar es deemplazar esta clave cada dos años y también vamos a tener un esquema de tener dos claves públicas anunciadas en el DNS y obviamente lo que vamos a hacer compañeros es elegir el algoritmo que vamos a utilizar para hacer firmado estas cosas también ustedes tienen que identificarlos obviamente el tamaño va a reducir de ustedes puede ser la mitad de 4028 y su ZCK en nosotros va a ser tamaño de clave 2048 en el plazo de la clave esto va a ser cada tres meses el esquema de desemplazo compañeros igual lo mismo se va a anunciar dos claves públicas y después el algoritmo utilizado va a ser CHA256 ustedes hagan un esquema algo parecido aquí está mal ¿qué está mal? ¿quién me avisa? ahí te me da cuenta el envío del registro de ese compañeros lo hace el KSK el KSK el ZCK nada que ve con su servidor así esto está mal el KSK al firmar otra clave genera un archivo de ese ¿se acuerdan? ese archivo de ese tienen que mandarlo en su caso de ustedes a nick.bo para que nosotros lo registremos esto por si acaso tiene que tener ustedes no están ya estricto que sea una política pero si tiene que estar en algún lugar escrito para que no se olviden se han dicho que van a cambiar cada tres meses aunque se puede automatizar siempre es bueno revisarlo ¿la consejera tiene su consejera una buena política? ¿tres meses? esto la consejera por si acaso cada tres meses te recomiendo los últimos aquí vuelvo a repetir esto es el tema de los DNS public y aquí está compañeros y les voy a explicar ahora que contiene el registro DNS-K este es decir este tipo de registro ¿qué significa todas estas variables? tenemos el nombre dominio tenemos el TTL tenemos el tipo de registro en este caso de NSK y el 256 257 es lo que representa las claves KSK y ZSK 257 es KSK el 256 es ZSK la primera clave pública que es del ZSK es para firmar los registros de su propia zona y la otra clave del KSK es para firmar a la clave pública y enviarlo al proveedor que te vende el dominio por eso es mayor seguridad el KSK porque si pasara algo tienes que hablar con otro proveedor ya no depende de si solucionarlo y obviamente esta es la clave pública en este caso del ZSK es decir esta es la clave pública del ZSK ¿por qué habrá dos? ¿por qué habrá dos KSK y dos ZSK? porque estoy probando que voy a reemplazar una de las claves pues cuando su clave ya va a expirar lo que usted tiene que hacer es generar un nuevo par de claves y ponerle la fecha desde cuando va a estar activo por eso actualmente tiene mi registro dos claves públicas del KSK y dos claves públicas del ZSK y obviamente compañeros esto significa el algoritmo el número 5 ahí me dice el número 5 ¿qué será el número 5? el H1 si hubiera firmado utilizado otro tipo de algoritmo hubiera sido el 8 así me tendría que decir el número 8 es RCA 256 esto representa el número de estos el 0 no se utiliza el 1 si debería 1 su firma ya no es tan válida porque maneja el número 5 que ya está obsoleto ya han encontrado colisión es decir han hasheado un documento lo han cambiado ya han encontrado el mismo hash ya ha habido una colisión el que está actualmente utilizado es el número 5 el estándar por eso dice obligatorio el siguiente obligatorio va a ser el número 8 que es SHADOW 56 NSEC NSEC lo dejó por el siguiente se entiende hasta simplemente es una descripción del registro de NSK ya muy bien acompañados se van a analizar la práctica el año anterior no hemos visto estos comanditos hemos manejado cada dato etc init de iniciar el bind modificamos el archivo le iniciamos el bind para cualquier cosa le iniciamos el bind hay un comandito que cuando instalamos bind se instala de forma predeterminada y este comandito es para manejar o sea para delegar la administración mediante console de si podemos manejar todo lo que es DNS a través de consola y estos comanditos que son RNDC el reload que es lo mismo que es de iniciar el bind el config genera la zona firmada que va a ser automático el load case obviamente es para cargar tus claves públicas nuevas que ha generado y el otro es para verificar que clave pública está utilizando para firmar tu zona actualmente vuelvo a repetir el load para reiniciar el bind que es muy partido al stat bind de config para generar la zona firmada el load case para cargar las claves nuevas que ha generado y esto es para verificar que firmas que claves se está utilizando para firmar al dominio y esto es muy importante compañeros este es el tiempo que tu clave pública va a estar dentro del archivito .jone ¿se acuerdan que la anterior vez hemos puesto include? cuando hemos puesto include ya estábamos publicando después ¿qué viene? si es la misma fecha en ese mismo momento se va a activar después va a pasar un proceso que se va a desactivar el último se va a eliminar pero antes que se desactive tiene que haber otra clave pública ya publicada al momento que se inactive la clave primaria la siguiente clave que hemos generado tiene que activarse obviamente cuando estemos dado la clave inicial que hemos hecho el otro tiene que estar bien activo y este proceso también va a seguir a desactivarse y podarse y obviamente antes que se inactive va a tener que generar otra vez una clave pública que se va a publicar se va a poner activo cuando el otro está desactivado y obviamente se va a eliminar cuando corresponda este proceso se llama actualización de las claves esto sí o sí hay que hacerlo pero lo vamos a hacer de forma automática muy bien comenzaremos compañeros compañeros se acuerdan que hemos reemplazado nuestro archivo jone le hemos puesto el cignet se acuerdan verdad el archivo jose.jone le hemos puesto jose.jone.cignet para evitar eso hacer manualmente compañeros lo que voy a hacer es automatizarlo como me voy a crear un nuevo nombre dominio que nombre dominio quieren para probar no se va a ver jose lo primero que voy a hacer compañeros es lo siguiente me voy a entrar a la carpeta de archivación configuración de bind obviamente voy a editar el archivo namet .conf .local se nota acá tengo todos mis archivos que maneja este servidor DNS lo que voy a hacer compañeros es crear una nueva zona que va a ser zone dos comitas llave llave punto y coma y aquí lo voy a poner jose.dnssec .bo muy bien este servidor que va a ser de tipo maestro después compañeros voy a decir que su archivo de configuración va a estar en el archivo jose .jose .zone simplemente lo que estoy haciendo compañeros es crear una nueva zona para mi servidor bind y pueda resolver el jose.dnsc.bo este servidor va a ser de tipo maestro su archivo de configuración va a estar en jose.zone es lo que he pusido anterior ¿verdad? a ver hagamos digamos que lo voy a terminar ahí no va a tener nada más y lo que me falta crear es el archivo jose.zone eso tiene que estar en bar cachet bind y se va a llamar jose.zone y obviamente aquí tiene que estar lo primero el ttl lo voy a poner un día después va a estar el jose.dnsc.bo está mal escrito punto ¿sí? ¿sí? ¿sí podemos utilizar el internet de acá para ¿sí? ¿tenemos internet? ¿maquinas? ¿con el número de internet? ¿con el número de internet? ¿también? 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 Gracias. 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 Ah, sí, sí. Ya se me hubiera fallado. dnssec.bo. Está mal. dnssec.bo, 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 dnssec.bo. Muy bien. Digamos que ya he registrado mi nuevo dominio. Lo que voy a hacer actualmente es incrementar mi zona. Y obviamente lo voy a incrementar a un número que sea mayor. En este caso lo voy a poner en 10. Muy bien, como ya he puesto mi dns que he configurado a mi proveedor de dominio, ya me debía funcionar. Para probar, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer directamente configurar un Apache para que me resuelva mi dominio. En este caso, como ya tengo instalado un Apache acá, lo voy a decir que este servidor apunte a jose.dnssec.bo. Es www.jose.dnssec.bo. Acá. ¿Se acuerdan del comandito que hemos visto la última vez? Es el tema del dnsc-k. Dnsc y un medio kgen. Es para generar. El par de claves tanto para el KCK y CTSK. Y obviamente tiene n cosas, compañeros. Entonces, lo más importante es el menos a, que es el algoritmo. Pueden elegir cualquiera de estos algoritmos. El estándar actualmente es este. RCH256. Y después otro dato importante, compañeros. También tiene la opción de qué? De establecer tiempos. Es decir, ese par de claves que hemos creado, se le puede decir desde cuándo va a estar activo, desde cuándo va a estar publicado, desde cuándo va a estar inactivo y desde cuándo se va a eliminar. Todos esos cuatro están relacionados con el archivito .zone. Al publicar, se refiere cuando yo lo meto al archivito .zone. Como haciendo un ejemplo, haciendo include. Eso ya estoy haciendo una publicación. Activación es cuándo, desde cuándo la fecha va a empezar a firmar. Los rrsic. Y obviamente cuando hay una activación, significa desde cuándo va a dejar de firmar. Y borrarlos desde cuándo lo vamos a quitar. Es decir, le vamos a borrar el include. Esto es lo que hemos visto en el anterior. Esto no hemos tocado, ¿verdad? Hemos generado y como no hemos puesto ninguno de estos parámetros, se ha puesto la fecha de activación, fecha de publicación, la misma fecha desde que hemos generado el par de claves. Y tiene por defecto 30 días de validez. ¿Se entiende? Vamos a empezar a utilizar esto, compañeros. A ver, haremos lo primero que funcione. Firmar. Lo primero, compañeros, que tenemos que hacer, ¿qué es? Editar nuestro archivito. Yo tengo jose.zone. Lo que yo voy a agregar, compañeros, es un directorio donde se guarden las claves públicas y privadas, que se firme en línea y que se haga un mantenimiento solo. Ahí ya no vamos a estar haciendo includes, ya no vamos a estar firmando, sino se va a firmar por sí solo. Vuelvo a repetir, se tienen que agregar sus tres nuevas configuraciones. El primero, ¿dónde se van a hacer el par de claves? Que se firme en línea y que el mantenimiento, es decir, que el include, que la publicación, que todos esos datos con la claves lo hagan de forma automática. Editaremos. Aquí me dicen, compañeros, que tengo que crear qué. He verificado que mi DNS está funcionando de forma correcta. Pero dicen que tengo que implementar con DNSSEC. Muy bien, lo que yo voy a hacer es, en el archivo de configuración, en amet.com.local, agregar los tres tipos de registros. Como ya tengo creado, simplemente lo voy a copiar. Lo que he hecho, compañeros, es simplemente agregar tres nuevas líneas. Y obviamente, este directorio tiene que apuntar a una carpeta exclusivamente para este nombre de dominio. Actualmente está apuntando a otro nombre de dominio, que es libre. Que no me favorece en nada. No se pueden mezclar las claves, compañeros. Un servidor DNSSEC puede manejar N servidores de zonas, ¿verdad? Tiene que ser su propia carpeta. Por eso lo voy a cambiar a... Una carpeta que contenga las claves exclusivas para el nombre de dominio. José. Con eso ya estoy cumpliendo todo. A diferencia de la anterior vez, compañeros, esto no lo estoy cambiando. Si actualmente ustedes tienen .signet, vuélvanlo atrás. Es decir, póngale, no sé, vicepertencia .sone.signet. Cámbianlo, póngale .sone. Estamos procediendo. Y después voy a poner dónde se van a mencionar las claves. Que el mantenimiento se haga automático. Y que el tema del firmado se haga también automático. Si, ¡vamos!